Bueno, yo solo quiero decir que en el pádel os metéis mucho conmigo, en el tenis no van a poder meterse tanto. De momento. Estamos poniendo el listón altísimo. Estamos poniendo el listón alto en el primer vídeo de todos, ¿eh? Tengo a mi compañero Jaime ahí en el fondo cagado. Hoy estamos en una pista de tenis, chicos, porque va a pasar algo que todavía no os puedo contar. Carlos, no se podemos desvelar todavía. Os presento a Carlos Andino, ¿vale? Hola, chicos. Este es mi entrenador, la persona que va a hacer, bueno, pues que me convierta en un animal o en un paquete. Un animal del tenis. Mejor un animal. Sí. ¿Por qué vamos a empezar o por qué estáis viendo un vídeo de tenis? Os preguntaréis muchos. Ya he dicho, no os lo puedo contar, es una sorpresa. Seguramente a lo mejor muchos lo podáis adivinar en los comentarios. Podéis dejar cuál es vuestra opinión o decirme, oye, pues yo creo que va a ser por esto, pero no os lo puedo contar todavía. Solo os digo que es por algo muy top, muy bueno y que dentro de muy, muy, muy poco vais a ver. Pero hoy vamos a hacer, Carlos, ¿verdad? Un primer entrenamiento de tenis donde vamos a repasar los conceptos básicos. Vamos a ver, vamos a hacer que la gente vea, pues qué tal se vea para llevar jugando, ¿qué? Tres días, ¿no? Sí. Porque hoy es viernes y llevamos desde el lunes, ¿no? Desde el lunes, sí. El lunes escogí la raqueta y no la he cogido antes. Ya sabéis que yo vengo del pádel, así que hoy Carlos pues me va a dar esa primera clase y me va a corregir un poquito porque hay muchas cosas que el pádel hace que en el tenis nos cuente más hacer golpes y que hay que corregir. Así que Carlos, preséntate para los que no te conozcan y cuéntanos las cosas básicas que vamos a ver hoy y que hay que mejorar para que yo me convierta en ese animal. Bueno chicos, soy Carlos Andino, soy el director técnico de Rozas Club y mi trabajo hoy es hacer un monstruo del tenis. Espectacular. Vamos a trabajar, como es una persona muy deportista y que ya viene de un deporte de raqueta y pelota, lo único que vamos a hacer es intentar transformar conceptos para que la velocidad que generamos con el tenis, que es mucho mayor que la del pádel, a moldar todo lo que es puñaduras, gestos, posicionamientos para que con dos o tres retoques le hagamos un champion. Pues nada, vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal se da, dejar un buen like, dejar un comentario y ahora simplemente vamos a empezar, escucharéis a Carlos hablando la mayoría del tiempo, después os voy a presentar a Jaime que va a ser mi compañero de hoy, el que me va a poner las cosas difíciles y el que va a hacer que la bola me llegue bien para poder darla. Así que Carlos, empezamos. Perfecto. Nos vamos a ir a donde tú y yo le digas y tú ya vas explicando a cámara lo que vamos a hacer y lo que tenemos que ir a hacer. Perfecto. Pues nada chicos, empezamos. Bueno, lo primero que vamos a ver, el primer punto es cómo cogemos la raqueta. Vamos a trabajar con el concepto de la empuñadura. La empuñadura no es más que una manera de coger la raqueta buscando una posición de punto de contacto determinada. Entonces, yo quiero que Jesús dé a la pelota aquí delante, con lo cual, él de una manera natural ya coge la raqueta así. ¿Es suelta la raqueta Jesús? Si yo le dijera que queremos dar a la pelota aquí, ¿cómo la cogerías? Como padre, ¿no? Sí. Y es aquí. Entonces, si tú coges la raqueta de una manera cómoda en cualquier lado y luego intentas dar la pelota en el sitio que queremos, ya la empuñadura ha cambiado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la raqueta donde queremos dar a la pelota. ¿Dónde la quieres dar? Ahí delante. Y ahora la coges. ¿Ves? ¿Ahí estás cómodo? Exactamente. Pues esta es tu posición de empuñadura. Entonces, ya nos colocamos aquí como sea, pero tú ya estás cómodo para que el punto de contacto que es aquí delante, ya tenemos la raqueta aquí. Que suba. Eso. Un poquito menos. Eso. Esa es perfecta. A ver. Baja. Y sube. Eso. Baja. Y sube la raqueta. Bajamos y subimos con la muñeca, ¿eh? Baja y sube. Esa. ¡Buelo! ¡Joder! ¡Qué bolón! ¡Se está cagando mi compañero, chavales! Una vez que hemos conseguido que cojamos la empuñadura, el punto de contacto y vamos a relajar un poquitín, vamos a trabajar el concepto de timing. ¿Vale? ¿El timing qué es? Necesitamos que todo el movimiento de preparación se haga antes de que la pelota bote en tu campo. Una vez que la pelota bote en tu campo, tú lo único que tienes que hacer es lanzar la raqueta, lanzar la raqueta contra la pelota. Vale. Más alta la pelota. Baja. Eso. Sin moverte. Coge una posición. Eso. Es que estés ahí. Perfecto. Coloca primero los pies. Eso. Fíjate que lo primero, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es buscar la posición, me paro y una vez que estoy en el sitio ya puedo hacer el movimiento. ¿Vale? No nos vale golpear y luego intentar colocarlo. A ver. Va. Mira dónde está botando. Estamos haciendo mucha fuerza, poca velocidad, ¿eh? Prepara con tiempo. Prepara. 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 Ahora lanza. Ahí está ahí lo mejor. Tiene que ir a la valla, ¿eh? A la valla. ¡Uf! Esa muy buena, ¿eh? A ver. Otra vez. Relaja. Tira más alto. Un pelín más alto. ¡Joder! Me salen volores y la quiero fallar, ¿eh? ¡Uf! ¡Madre mía, mi vida! La quería fallar y le ha dado la línea. Bueno, ¿has visto? Entonces, tu cerebro te dice la voy a tirar a la valla y te ha entrado en la raya. Sí, sí. Ha ido a la raya. Entonces, escucha, tenemos el parámetro cambiado, ¿no? Para ti, tirar a la raya sería tirar mucho más bajo y, en cambio, cuando tu cuerpo hace todo como para tirar a la valla, va a la... Baja. Vale, pues ese, por ahora, vamos a pensar en tirar a la valla. Vale. Bueno, chavales, os presento a mi compañero de hoy, Jaime, ¿cómo estás? Bien andado. ¿Bien? Sí, sí. Carlitos, ¿qué tal es este crack? Cuéntanos un poquito aquí. Jaime es uno de los jugadores destacados de aquí, de la academia. Está ahora mismo en una beca en Estados Unidos con una universidad y la verdad es que es un tío, aparte de ser muy buen tío, juega muy bien. Bueno, Jaime, ¿tienes algo que decir a cámara? La verdad que no, la verdad que tengo mucha presión y... ¿Mucha presión? A ver si consigo hacer bien de sparring. Tiene que ser mi sparring, no me puedo ganar los puntos porque entonces Carlos se enfada y le... Y está despedido. Y está despedido. Pero lo único que tengo que hacer es ponerme la bola bien. Así que, Jaime, gracias por estar aquí con nosotros y a ver qué tal se nos da. Vamos a intentar que Jesús haga todo lo que hemos trabajado ahora, pero con bola real, que es más difícil, porque la pelota te viene cada vez de una manera y hay que mover los pies y colocarse en el sitio. Aquí te va, repite. Muy buena, Jesús. Para, para. Eso. Sabes que haya mucho... Mira, que cuando tú le pegues haya mucho control de esto. O sea, que la cabeza de la raqueta esté siempre controlada es un signo de que el golpe va todo con control. Cuando la cabeza de la raqueta va así, después de haber golpeado con mucha velocidad, hay descontrol. Perfecto, intentando... Vamos a trabajar el que vaya muy relajado el brazo, ¿eh? No lo tenses, porque cuando viene la pelota, esa, esa es, venga. Cuando viene la pelota, nos tensamos y tiendes a coger con fuerza. Relaja, suelta eso, ¿sabes? Me preparo, suelto, suelto. Eso. Perfecto, suelta la raqueta contra la pelota. Eso, estírala contra la pelota. Buen peloteo. Mucho mejor. Estamos aguantando. Desde luego, mi valoración para tres, cuatro días de tenis es excelente. Os lo juro que, o sea, esto es un viernes grabado. Ayer no entramos jueves, entramos lunes, martes, miércoles. Bien. Muy bien. Y entrenar, pues, una horita. No hemos estado todo el día. O sea, que... Vamos a entrenar una horita. Vamos ya. Vamos ya atrás. El revés hay que trabajarlo, a ver si. Sí, bueno. El revés, el revés todavía. Si ya vienes aquí y me haces un revés así, con tres días ya... Ya me voy. Estás con la mano perfecto, muy relajado. Muchas veces, ¡buah! Soltando, no te da la sensación de ahí como que lanzas la pelota, te lanzas la raqueta muy relajado. Lo único que veo a veces es que el cuerpo se me va un poco. A lo mejor, pero no menos que siempre. Vale, pero fíjate, ¿qué es lo que nos está pasando? La pelota, claro, viene listada, bota. Entonces, tú tienes... Mira, pon la mano aquí donde hemos visto antes. Esta empuñadura no funciona aquí. Claro, si la pelota está aquí, ya esto no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, tenemos que utilizar la mano izquierda. Con la mano izquierda vamos a controlar dónde nos bota la pelota y no vamos a dejar que la pelota... Suba. Suba de aquí en la medida posible. O, si ya nos ha botado ahí, ya nos ha ganado, hay que irse para atrás y esperar a que la pelota esté otra vez en esta posición. Mira, vale, sube ahí. Perfecto. Vamos, vamos, delante. Esa. La mano izquierda, qué buena. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pies, 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 a saltitos los ojos presos. Moviéndonos a saltitos, ¿eh? Saltito, saltito. Perfecto. Uy, qué buena es. Vamos, ¿eh? Qué buena. Relaja, ¿eh? Relaja, vamos. Eso, relaja, dale el brazo. Venga, señala con la mano izquierda, mano izquierda, ¿eh? Venga. Y no te vayas, no te vayas tan rápido del sitio, ¿eh? Mira, estás pegando, estás pegando aquí, no puedes acabar el golpe aquí a un lado. Tienes que, mira, llegas aquí, te apoyas bien y, guau, lanzas la raqueta desde el sitio, ¿eh? Venga, va. Desde el sitio. Venga, busca, busca posición. Eso es. Cuídate. Eso es. Con la mano izquierda, Jesús. Eso es, para que, mira, estás aquí, si estás aquí, el hombro está aquí, esto no, tienes que girar bien los hombros, ¿eh? Se voy dentro, tío. Claro, claro. Gira bien. Ayúdate con la mano izquierda para echarla aquí. Vale, echa, eso. Ahí, ahí. Perfecto. Mano izquierda, eso es. Al llevar la raqueta con la mano izquierda aquí detrás, ya te obliga a girar, ¿ves? Te obliga a girar y luego ya sacas la mano para coger la altura y ya la mano izquierda ayuda mucho, ¿eh? Venga. Qué buena esa. Prepara. Hostia. Bueno. Delante. Dedo. Eso, fíjate. Levantar la raqueta mucho más rápido. Mucho más rápido. Ah, bota, pero. Sí. Sepárate, sépárate y acelera. Bien, pero mira, si en el momento de acelerar, mira, en el momento de acelerar, cambias de sitio, tienes que acelera y luego ya haces lo que te da la gana. Pero durante el golpe no cambies de sitio. Pues nada, hasta aquí el primer entrenamiento. Antes de que diga el míster sus sensaciones, Jaime, que es una persona que juega, ¿tú cómo lo ves? Sinceridad total, ¿eh? O sea, no tienes que mentir por decir lo que quieras. Lo he visto bastante bien. Ha habido momentos en los que le está pegando muy bien a la bola y la verdad que bastante consistente. Para tres días no está mal, ¿no? Para tres días no estará mal, ¿no? A mí me gustaría jugar a mí así por tres días. Otra cosa luego es mantenerlo, Jaime. Luego, mira, este chico está todo el día entrando y yo tengo los brazos como si me hubiesen cortado los dos, pero bueno. Ha sido para mí una sorpresa tremenda porque Jesús ha hecho un cambio radical en tres sesiones, dos, tres sesiones. Ha cambiado por completo la manera de coger la raqueta, ha cambiado por completo el punto de contacto. Bueno, realmente ha sido, no te voy a decir de cero, pero prácticamente de cero y conseguir pelotear con un chico como Jaime, que ya la pelota le viene bien, ser consistente, dar tres o cuatro bolas, generar velocidad, un par de winners ahí que se ha marcado de pro, me parece sorprendente y la verdad es que felicitaciones porque realmente ha sido un cambio increíble. Bueno, veréis más contenido de tenis, Jaime volverá al canal, algún día ganamos un partidito, bueno, mejor un poco ganamos un partidito, ¿vale? Con highlights, con cuatro o cinco winners. Con highlights. De momento no os puedo contar por qué, pero solo quiero que sepáis que esto tiene un porqué. Es decir, no estoy subiendo tenis porque sí, que también porque me gusta, sino que en nada veréis por qué es todo esto. Ellos ya lo saben. Sorpresa, sorpresa. Es sorpresa, vosotros todavía no podéis saberlo, pero si queréis dejarlo en comentarios y decir qué creéis que es, yo os leo. Espero que os haya gustado, tenéis por aquí su Instagram, por aquí el de Club de las Rozas, que es espectacular, Rozas Club maravilloso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.